Hoy, lunes 27 de noviembre, vuelve el programa El Poder Real, con Gustavo Salle y Enrique Diana a Radio Fénix. No quiero que se lo pierdan. Es un tema verdaderamente vital. Se trata del agua, se trata del agua dulce, se trata de nosotros mismos, se trata de nuestra esencia, de nuestra esencia corporal. Ustedes saben que, conforme a la edad, el porcentaje de agua de nuestro cuerpo es, como siempre, mayoritario, importantísimo, pero variable. Un niño de 4 años tiene aproximadamente, como componente corporal, 85% de agua. Ya un veterano como yo, tiene 70% de agua, pero de todas maneras, ustedes comprenden que estamos hablando de nuestra esencia, de nuestra propia composición orgánica. Ahora bien, el agua, naturalmente, la gastamos y, por lo tanto, necesitamos reponerla, y necesitamos reponerla de la naturaleza. Por lo tanto, el agua es un líquido absolutamente vital, esencial para el ser humano. Y estamos viviendo momentos muy especiales en ese sentido, porque se está poniendo de manifiesto algo que es verdaderamente preocupante, y que es la escasez del agua dulce. Ustedes saben que el planeta tiene mucha agua, pero solamente de toda esa agua que tiene el planeta, tan solo el 2% es agua dulce. Por lo tanto, el agua dulce, con esa característica de ser esencial y vital para el ser humano, es además escasa. Y ustedes saben que en ciencias económicas, cuando algo es escaso, tiene enorme, enorme valor. Y las cosas de enorme valor son las que normalmente atrapan la atención, ¿de quién? Bueno, del capitalista, del especulador. Y eso está aconteciendo muy veladamente en las sombras, pero el agua se ha constituido hoy por hoy en un mercado, en un elemento, en una mercancía muy codiciada por las grandes corporaciones. Siempre ha habido una contradicción de intereses entre quienes necesitamos el agua como un elemento esencial para nuestra vida y aquellos que necesitan el agua para convertirla en dólares, es decir, para sacarle ganancia capitalista. Y esa contradicción, esa confrontación, se resuelve normalmente a través de la legislación, es decir, que en este aspecto los políticos tienen un papel muy importante. No solamente los políticos, también los grandes medios de comunicación tienen un papel muy importante. ¿Por qué tienen un papel muy importante? Porque son los que dictan las normas y los otros son los que crean, generan opinión pública. Por eso nos debemos de cuidar mucho. Nos debemos de cuidar mucho del político, nos debemos de cuidar mucho de los periodistas y nos debemos de cuidar mucho de los académicos, del discurso de ellos. ¿Por qué? Porque normalmente estos individuos son proclives, ¿verdad?, a acomodar su discurso, acomodar su propia función, la función legislativa y de lo que ella emerge, es decir, las normas, a los intereses de las corporaciones que pueden comprar esas voluntades. Hay múltiples ejemplos de cómo se han comprado a lo largo de la historia la voluntad de los políticos, la voluntad de los periodistas, la voluntad de los académicos, de los intelectuales. Y nosotros estamos hoy en una situación dramática con respecto al agua dulce. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que está dispuesto a entregar el agua, es decir, a entregar a su pueblo, para satisfacer los intereses de las corporaciones. Porque las corporaciones tienen mucho dinero y las corporaciones pueden eventualmente coimear al presidente, a los ministros y a los legisladores. Y yo sospecho que en el caso de las plantas de celulosa, concretamente en el caso de UPM, yo sospecho que coimearon al doctor Vázquez. Que quede claro, vamos a repetirlo para que no haya errores. Yo sospecho que los directores de UPM corrompieron a través del cohecho, a través de la coima, al presidente Tabaré Vázquez. Y por supuesto, al equipo negociador del tema de UPM. El tema de UPM es agua. El tema de UPM es vida. Y la contracara es muerte y enfermedad. El que está dispuesto a entregar y contaminar el agua, trae muerte y enfermedad. Y es claro, cuando es tan dramático el tema, no hay lugar para los cobardes. No hay lugar para los mercenarios. No hay lugar para los miedosos. Hay que hablar de frente y jugándosela toda. Como lo estamos haciendo en este momento, en esta audición. Algún imbécil, normalmente adulón de Vázquez, sale a decir en las redes, y la prueba de la coima de UPM a Vázquez es el propio contrato. La coima de UPM a Vázquez está redactada en este contrato oprobioso, que se llama contrato. Que se llama contrato ROU-UPM. Esta es la prueba, amigos. Esto no es un contrato. No existe un solo abogado en el país que se anime a defender este bochorno, este oprobio, esta entrega de la patria a una corporación extranjera. Y vamos a ver a lo largo de esta audición, después de marcar, bien marcada la cancha, cosa que no ha hecho ningún partido político, sin excepción, ningún partido político, ningún político en este país ha tomado el toro por las astas para decir esto que no se puede ocultar. Señores, el doctor Tabaré Vázquez propone entregar el agua dulce y dejar al pueblo uruguayo, dejar como legado a las futuras generaciones agua contaminada. Por lo tanto, este médico se propone dejar como legado a los niños de ahora enfermedad y muerte. Y como los políticos han sido cobardes ante esta actitud, que es una actitud criminal, debe existir algún ciudadano que se la juegue asumiendo todos los riesgos que ello implica. Y para eso estamos aquí, el doctor Enrique Viana, a quien le damos la bienvenida, y el doctor Salle, para parar, para detener este legado de enfermedad, muerte, subdesarrollo y pobreza. Que eso significa traer la planta, la tercera planta de UPM. ¿Qué tal, Enrique? Buen día, Gustavo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ya llegás con... Con el fuego caliente. Exactamente, con la audición a una temperatura elevada. Y ya escuchaste algunas conceptuaciones que nosotros hemos referido. No hemos analizado todavía ningún aspecto de carácter legal, solamente estamos en los titulares. Bien. Yo, participando de esa iniciativa, digamos, de hablar de los titulares, te escuchaba hablar y me surgía la frase negocios son los negocios. Business are business. Sí, señor. Que dicha en un empresario particular, bueno, puede ser aceptable, ¿no? Además, cuando se dice negocios son los negocios, por lo general, lo que se quiere decir, bueno, las consecuencias, los daños que puedan provocar esos negocios, son propios de el hacer buenos negocios. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que hay una frase que se le atribuye al Capone, que dice más o menos así, las estafas son buenos negocios que fracasan. Entonces, lo junto un poco con esa idea de negocios son negocios. Ahora, cuando eso se escucha en las bocas de un presidente de la república, de un estado que pretende ser una república, la cosa se complica. Y yo me animo a decir que en todo esto hay de base, amén de lo que tú has dicho, lo que habitualmente se define como corrupción sistémica o corrupción estructural, que no está, no refiere solo al hecho puntual del soborno, de la coima, sino que refiere ya a un, a una forma de pensar, a una forma que hasta se traduce en un sistema de ideas, en una suerte de ideología, que lleva a pensar que nuestros gobernantes en ejercicio de determinadas fuerzas, yo no los llamo poderes porque no tienen esos poderes asignados, pueden, entre otras cosas, negocios, son los negocios, negociar, como bien has dicho tú, el futuro del país. Y el futuro del país identificado con un bien material, con un derecho humano, como es el agua, como ha sido reconocido hasta por nuestro propio texto constitucional, nos colocan en una situación sumamente grave. En todo esto, yo coincido contigo lo que tú dices, esto que se presenta como un contrato, ROW-UPM, ya la expresión ROW es una expresión que a uno lo mortifica, porque ROW-UPM, ROW-UPM supone dos iguales, y eso no es cierto, o no debería ser. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Primero que no somos, que UPM no es un Estado, no es un Estado, entonces ya no somos iguales. ROW pretende ser un Estado, o decimos que es un Estado, tenemos una constitución que nos define como Estado, pero UPM no, UPM es una empresa privada, entonces, un acuerdo entre dos sujetos distintos, hay alguno que lo deja mal parado, ¿no? Es más, yo soy uno de los que cree que en realidad Finlandia tampoco es un Estado, y que es una fachada para estas grandes corporaciones, que después podremos analizar, quizás no hoy, en otro momento, cuál es el origen que tiene, ¿no? Y alguno se va a sorprender, ¿no? De que estas empresas en definitiva están vinculadas a la vieja KGB y a la URSS. Y a la nomenclatura soviética, la verdad, que ha terminado haciendo negocios. Y los que conocen la historia de, no solo de Finlandia, sino de casi todos los países escandinavos saben que esos países fueron en algún momento una especie de Hong Kong de China, ¿no? Como una especie de doble cara donde ciertos marxismos-leninismos se transformaban en capitalismos de toda índole y tenían una puerta abierta al mundo corporatocrático, corporativo. Ahora, lo otro que ¿cómo te puedo decir? Desconcierta al oyente es que esto se define como un contrato y como tú bien dijiste, no es un contrato. Al menos no es un contrato bilateral porque no hay lo que, perdonen la expresión técnica, no hay el sinalagma, no hay la interdependencia de obligaciones porque a su vez en ese contrato falsamente, mentirosamente, se dice que las obligaciones son independientes, se las llama proyectos, son independientes. cuando todos sabemos, entre otras de las obligaciones a las cuales se compromete ROU, porque es así como la expresión que usa parecida del contrato de Montes del Plata, ROU se compromete, ROU se compromete, ROU se compromete. Si uno encuentra todo lo que se compromete ROU, va a ver que frente a los que se compromete UPM es enormísima la obligación, el conjunto de obligaciones. Pero Enrique, antes de llegar a la exégesis, es decir, el análisis de carácter técnico-jurídico de esto que mal se llama un contrato, yo creo que debemos retrotraernos un poquito a la parte histórica de cómo se fue gestando todo esto, porque también es indiciario, ¿verdad? Y sobre todo al marco normativo invocado por Tabaré Vázquez, porque es indiciario de esta conducta con apariencia criminal que le estamos endilgando al presidente y al equipo negociador. Y una aclaración, amigos, cuando yo dije que ojalá estuviéramos en un pie de igualdad ROW con UPM, no es porque sea bueno que nos equiparemos a una empresa privada, pero el problema es que en este contrato estamos en desequilibrio, en situación de debilidad. Exacto. ¿Quién es el débil en esa contratación? Exactamente, este es un contrato prácticamente de adhesión, un mal llamado contrato de adhesión, en que la fuerza, el poder está al lado de la empresa privada y tenemos un Estado sometido, genuflexo, entregado, el cual asume todas las obligaciones a cambio de nada como bien lo decías tú, Enrique. Pero vamos a retrotraernos un poquito a la parte histórica, ¿cómo surge esta negociación? ¿Quién trae a UPM? ¿Qué licitación pública internacional se hace? Supongamos incluso la hipótesis de que tanto el doctor Viana como quien habla, el doctor Salle, estuviéramos en la posición favorable a traer industrias contaminantes, la industria de la celulosa, cosa que ya aclaro que no es así. Pero solo como hipótesis de trabajo, dejando de lado todos los otros elementos negativos que tiene ese tipo de inversión, lo que nos tenemos que plantear es ¿pero por qué UPM? ¿Qué proceso de carácter de derecho público republicano, cristalino, transparente y sobre todo en pie de igualdad de los eventuales oferentes se realizó y cuál fue el proceso de selección que se realizó? Exacto, además tú lo has dicho, en una licitación pública el que pone las condiciones del contrato es el Estado y allí el Estado puede al menos tener cierta fuerza en la redacción de algunas condiciones y algunas cláusulas. En el documento que yo sé que tú vas a mencionar de Naciones Unidas contratos de Estado de la UNTAD allí en ese documento se dice una cosa muy interesante en determinado momento se dice hasta qué hasta qué momento un Estado o la inversión se puede tirar para atrás frente a una inversión frente a una inversión y dice hasta el momento en que una empresa gana una licitación ¿qué quiere decir? que aún en la visión de este documento que es favorable a los contratos en principio es favorable a los contratos de inversión este documento de Naciones Unidas tendríamos que analizar en algún momento por qué Naciones Unidas le dedica un trabajo tan injundioso y tan profundo al tema de los contratos de inversión y eso nos lleva a otro plano de la discusión pero lo cierto es que Naciones Unidas está hablando está partiendo del presupuesto de que hay una licitación pública internacional previa a la concesión a la elección de la contraparte en ese contrato ahora sutilmente o no tan sutilmente los contratos de inversión en el Uruguay se han usado Aratiri era un ejemplo muy claro Montes de Plata ya lo fue y Botnia 1 UPM también lo fue pero se han usado para lo contrario para habilitar la contratación directa y allí empezamos con los grandes problemas yo te diría que los contratos de inversión además tienen un padre que son los tratados de inversión que nos colocan a su vez en el tiempo más atrás todavía en cuanto a esa génesis a la que tú le hacías referencia a mí me interesa mucho en estas alocuciones tratar de que las personas que no tienen formación jurídica vayan entendiendo el tema ¿verdad? aquí no se trata de lucimientos personales ni de mostrar si sabemos o no sabemos aquí yo te diría que se trata a veces de desesperación de desesperación para parar a este individuo para parar esta estafa para parar lo que ya sabemos que es porque a ver amigos y aquí venía la reflexión estos personajes ya los conocemos Vázquez Astori y Rossi son los culpables de pluna son los individuos que yo denuncié en el 2007 cuando ningún partido político denunció denunciaron después cinco años más tarde cuando ya el daño estaba causado estos son los mismos siniestros personajes estoy hablando de Vázquez Astori y Rossi en la estafa pluna ¿por qué no fueron procesados estos tres individuos? porque hay una maquinaria porque no le da la nafta ni al poder judicial y menos al ministerio público y menos ahora después del golpe de estado técnico para procesar a los verdaderos responsables de la estafa pluna que fueron Vázquez Astori y Rossi porque ¿cuál fue el argumento de Vázquez Astori y Rossi? Campiani nos engañó porque esa es la esencia de la estafa la estafa es inducir en error entonces la pregunta es Vázquez Astori Rossi a ustedes que están en esos encumbrados cargos de poder que son por lo menos dos de ellos universitarios el otro no el otro era obrero del transporte pero con vasta experiencia como sindicalista pero perdón ¿un individuo puede engañarlos? y lo que no es engaño es que ustedes no transitaron en pluna por la licitación pública internacional ustedes también contrataron a Campiani a dedo ustedes ya comenzaron violando la ley desde ese momento entonces ustedes no pueden argumentar buena fe no pueden argumentar error de juicio ustedes formaron parte de la estafa pluna ahora Gustavo yo te pregunto en este asunto también van a decir que si esto fracasa hubo engaños? cuando estamos tú y yo promoviendo el conocimiento de cómo se están dando las ilegalidades que están cometiendo estos individuos mire Vázquez en pluna usted podrá haber argumentado junto con Astor y Rossi pero en esta oportunidad no le agrego todas las jurídicas todas las jurídicas el ministerio de transporte el ministerio de economía y finanzas por favor cientos de abogados cientos de abogados que uno hablando mano a mano le confiesan si, si por supuesto que fue así que todos teníamos conocimiento que todos sabíamos como todos saben en este momento no hay un solo académico yo desafío que salga un abogado que salga un profesor de derecho comercial un profesor de derecho de las obligaciones o de contrato a defender UPM ¿saben por qué no salen? porque se queman porque por algo se fue Masoyer espantado Masoyer no estuvo dispuesto a quemarse porque esto amigos vuelvo a repetir no es un contrato esta es la prueba de un negocio criminal entonces volviendo al tema no hicieron licitación pública internacional primer punto trajeron a dedo una empresa que ya estaba una empresa que ya se había relacionado con los políticos con los políticos de los partidos tradicionales es más en este contrato se habla y se establecen obligaciones referidas a la anterior a la anterior a la anterior que fue un negocio de los partidos tradicionales yo tengo mi discrepancia bueno pero perdón se hizo formalmente en la época de los partidos tradicionales se construyó en el gobierno en el primer gobierno de Vázquez y el negocio se pactó y la autorización ambiental se dio el 18 de febrero del 2005 a 12 días del cambio de gobierno tú decís que entonces esto de la celulosa es un negocio yo digo que fue casi exclusivamente ese fue un negocio del partido nacional pero que Bosnia como yo le gusta llamarla luego transformada en UPM fue un negocio de frente amplio en el cual en el verano ese verano del 2004 para el 2005 dirigentes del PIT-CNT viajaron a Finlandia que te hace acordar a eso a unos viajes que hubo recientemente mucho más expuestos en aquel momento no se expuso ese tipo de medio de secreto Bosnia UPM fue un negocio traído por el frente amplio para competir quizás con el negocio del partido nacional llamado ENSE y a las pruebas me remito Bosnia triunfó ENSE no Bosnia le pasó siendo autorizada dos años después que ENSE obtuvo el resultado final se instaló en el país mientras ENSE no pudo y tuvo que abandonar su negocio después lo terminó vendiendo a Montes del Plata otro negocio traído en ocasión del gobierno del presidente Mujica tú luchaste como fiscal civil Enrique abrazo partido por todo el tema de la depredación ambiental que traen estas empresas ¿verdad? y chocaste con el Estado porque el Estado es socio de estas empresas sin lugar a dudas la primera demanda que yo presenté fue con respecto a ENSE en el 2003 para que nos ubiquemos en el tiempo en el 2005 ya con mucha más información yo hablé de que el Estado se había vuelto socio de esta industria una suerte ojo volvemos al tema de la igualdad y del equilibrio no un socio con un aporte de capital no un socio gestor un socio que lo único que hacía era habilitar una serie de autorizaciones y de permisos de alguna manera esto ya está reflejado nuevamente en este en este contrato o mal llamado contrato circunstancia que se vio confirmada totalmente con el contrato secreto con Montes del Plata cuando logramos que dejara de ser secreto tú lo lograste tú muy bien amigos la constitución y la ley ese es digamos el corral dentro del cual se puede mover el presidente de la república en una república es el estatuto es el estatuto exactamente como en una sociedad anónima la sociedad anónima no puede hacer nada más que lo que está establecido en el estatuto los gobiernos el Estado no puede hacer nada más que lo que está establecido en la constitución dentro de la constitución de la república un artículo importantísimo con respecto que vas a decir dentro de la constitución todo y fuera de ella nada como dice el doctor muerte el artículo 168 de la constitución es un artículo importantísimo porque es el que establece bueno el marco competencial lo que puede hacer lo que puede hacer en una palabra el presidente de la república y lo que no puede hacer el presidente de la república tenemos que ir a la pausa de comerciales y a la vuelta entonces seguimos con el tema del marco normativo que debió respetar el doctor Vázquez por supuesto como lo hace normalmente lo violó en forma total y absoluta digamos que el funcionario público puede hacer todo lo que la constitución la ley le permite hacer es un principio restrictivo es decir él está absolutamente limitado en cuanto a su competencia a sus funciones por lo que dice la constitución y la ley la regla inversa rige para el particular el particular puede hacer todo aquello que no está prohibido por la ley pero eso es para el particular para el presidente de la república el estatuto es la constitución y la ley y en materia de inversión tenemos el artículo 168 de la constitución de la república y la ley la ley 16.906 ni en la constitución de la república ni en la ley se habilita este mecanismo esta metodología utilizada con respecto a las plantas de celulosa por lo tanto esta metodología de las negociaciones secretas a espaldas del pueblo por bochornosas por vergonzosas por lo que entraña por la entrega de la patria obviamente que ni el constituyente ni el legislador lo previó es más eso quiere decir Gustavo que el pueblo no se pronunció sobre ese tema que el pueblo no autorizó el pueblo no autorizó no autorizó actuar sobre ese tema correcto aún en la teoría de los poderes implícitos que muchos administrativistas usan en el sentido de que las competencias asignadas en la constitución pueden tener un margen de interpretación de cualquier manera ese margen de interpretación que les puede dar un poquitito más de competencia tiene que estar reconocido en un texto legal y eso no ha ocurrido no ha ocurrido no hay competencias del poder ejecutivo del presidente actuando con sus ministros o en consejos de ministros para realizar contratos de inversión por lo tanto miente el presidente de la república le miente al pueblo uruguayo Vázquez le miente al pueblo uruguayo cuando dice que su actuación es dentro de la constitución y la ley con ese cinismo que lo caracteriza dentro de la constitución y la ley todo fuera de ella nada no Vázquez estás actuando fuera de la constitución y fuera de la constitución y la ley estás vendiendo al pueblo uruguayo a través de este contrato vergonzoso bochornoso no vas a conseguir un solo abogado salvo los que estuvieron en la negociación con apariencia criminal que pueda defender esto que tenemos aquí y que vamos a ir analizando la ley de inversiones la 16.906 nada dice con respecto absolutamente nada dice con respecto a una negociación por parte de una comisión del poder ejecutivo para nada dice eso es más luego tenemos dos decretos dos decretos que allí estamos hablando ya de la voluntad de el presidente de la república es decir ya no estamos hablando ni de la constitución ni de la ley el 455 del 2007 y el 477 del 2008 el 455 del 2007 tiene el artículo 19 que tan solamente dice lo siguiente inversiones de gran significación económica en el caso de los proyectos de inversión por montos iguales o superiores a 7000 millones de unidades indexadas se otorgará una exoneración del impuesto a la renta de las actividades económicas por un periodo máximo de 25 años hasta la concurrencia de la renta neta fiscal con el monto de la inversión solamente se refiere a este aspecto de carácter netamente tributario verdad del impuesto a la renta de las actividades económicas y aquí si llegamos al decreto yo diría que el decreto criminal aquí si llegamos al decreto por el cual Vázquez se autoconfiere se autoconfiere al margen de la constitución y de la ley la creación de una comisión negociadora cuando yo vi ese decreto el 477 en el 2008 bueno me saltó la térmica por decirlo de alguna manera porque mi tesis del 2005 era de que el Estado se había vuelto socio pero esto cuando hablaba de contrato de inversión hablaba de negociación y de contrato de inversión este decreto confirmaba mi tesis en efecto ya no era un socio de hecho como yo decía sino que era un socio con un contrato de por medio que unía a esa inversión los intereses públicos con los intereses privados entre paréntesis cuando se unen los intereses públicos con los privados los públicos marchan claro marcha el pueblo marcha el pueblo y se enriquece el gobernante este decreto sale en ocasión de lo siguiente Gustavo en su momento se anunciaba la llegada de otro emprendimiento celulógico que era Portucel una empresa portuguesa que aparentemente su lugar de instalación era Laguna Merín yo sigue prevaticinado que tarde o temprano vamos a tener plantas de celulosa o del lado brasileño o del lado uruguayo sobre Laguna Merín aprovechando el agua dulce de la Laguna Merín esto estaba vinculado a un asunto que tú también denunciaste que es aquel famoso asunto de aquellas barcazas aquellos mecanismos de transporte marítimo que habían sido cedidos en una situación muy especial al gobierno uruguayo ¿qué pasó en aquel momento? este negocio lo traían Portucel había estado en Portugal el presidente Vázquez no, no eran barcazas eran las dos fragatas las dos clavos que pagamos 25 millones de dólares y la desarmaron nos vendieron una cáscara podrida que está ahora mudada a puerto exactamente que lo denuncié penalmente abajo y me archivaron pero el tiempo y los hechos me dieron la razón fueron dos porquerías en las que se pagaron 25 millones de dólares le sacaron el equipamiento principal incluso no tenés equipamiento y chocaron exacto allá cerca de Cabo ahora cuando me dijiste barcazas no me gustaron no, no, no barcazas son barcos de guerra porquería bueno pero el asunto es ¿qué pasó allí? cuando esto que lo traían aparentemente negociado por Vázquez y Rossi en aquel momento yo me acuerdo una contratapa de búsqueda donde Mujica decía que había que esperar porque el ministerio se tenía que cotizar esa era la expresión nos tenemos que cotizar por el tema de la forestación en aquel momento Mujica era ministro de Granadería por lo tanto tenía la dirección forestal bajo su dependencia entonces como reacción a esa cierta discordancia al menos entre dos ministros Rossi y Mujica en aquel momento sale este decreto como diciendo ventanilla única presidencia de la república a esto le llamamos negociación contrato de inversión te confieso que en aquel momento cuando yo vi la expresión contrato de inversión dije esto es un invento uruguayo fue lo primero que me surgió después me di cuenta que no que los contratos de inversión tienen una larga y bastante negativa historia a nivel internacional y que en realidad lo que estábamos haciendo una vez más como en los últimos tiempos copiando modelitos y agendas que vienen desde afuera lo cierto es que eso funcionó así Portucel fracasó no se instaló y recién se vuelve a hablar de la negociación de un contrato de inversión allá por el entorno del año 2010 cuando se dice en algún momento que se están negociando dos contratos de inversión Aratiri y Montes del Plata y vemos por primera vez un contrato de inversión mejor dicho vemos que se aprueba un contrato de inversión que se firma un contrato de inversión sin saber cuál es su contenido en enero del 2011 con Montes del Plata correcto así que este decreto 477 viene a resolver el problema de los tesoreros es decir vamos a tener un tesorero único vamos a tener un embudo no nos vamos a pelear ventanilla única ventanilla única nos vamos a cotizar pero la cotización va a entrar por una sola ventanilla no va a haber pluralidad eso debe haber sido una exigencia de los gringos coimeros que habrán dicho bueno no muchachos de a dos no puedo de a dos no puedo yo pongo una después ustedes la reparten mira en todos los órdenes David Gustavo vos no te gusta negociar con 5 o 6 personas que cada una de ellas dice cosas distintas hasta podemos decir que yo siempre veo con los mismos temas que el nuevo código del proceso penal lo que ha hecho es entronizar a un individuo el cual tiene todo el poder para saber quién va a preso y quién no va a preso hablo con uno las ventanillas únicas hablo con uno ese me resuelve todos los problemas para el que viene de afuera son muy importantes cuando uno ha tenido algún tipo de atender a algún tipo de asuntos en un país extranjero se enfrenta a ese problema con quién tengo que hablar claro efectivamente efectivamente y además cuando son muchos se producen los problemas que se produjo en el caso FIFA viste cuando son son muchos coimeros son muchos también los que pueden hablar después entonces por eso es preferible centralizar la cosa y tener uno solo con el cual poder hablar el tema resolver el tema esto desde la óptica naturalmente del corruptor estamos hablando en este caso de la óptica de UPM una empresa que vino a corromper a la administración pública nacional esto lo tiene que saber el pueblo finlandés porque que no se tiren los directores de Finlandia como puritanos no no yo estoy acusando públicamente a los directores de UPM de haber venido a colmear al gobierno uruguayo que quede bien claro que quede bien claro es más amigos ya estoy pagando el pasaje a Finlandia yo voy a ir a Finlandia con este contrato y voy a decir esta es la prueba de que los directores de UPM que estos finlandeses directores de esta empresa verdad que ustedes sacan tanto cartel son coimeros punto es un esfuerzo económico importante grande pero saben lo que pasa que cuando el legado del presidente de la república esa enfermedad y muerte veterano como yo que le preocupa la mía mi vida no ya está palmo en cualquier momento pero tengo dos nietitos uno de 13 años y otro de 14 meses entonces tengo que parar este tipo de cosas aunque me cueste la vida por eso estoy hablando como estoy hablando a calzón quitado como no lo hace ninguno de los políticos cobardes que tienen fueros yo no tengo fueros o cobardes o comprados cuidado vuelvo a repetir este contrato solamente puede explicar el silencio cómplice de los políticos o por coima o por cobardía no hay otra opción amigos porque insisto cuando cuando tú decís eso en realidad me motivan dos reflexiones una estás haciendo lo que se hacía en otros tiempos muy antiguos ir a Roma ir a Roma a ver qué pasa en Roma qué sucede en Roma cómo se ven las cosas y la otra que para mí es muy importante que el oyente tiene que entender porque yo creo que hay muchos uruguayos que confunde a veces la circunstancia mire que es tan delincuente el corruptor como el corrompido exactamente es decir la relación del cohecho es siempre una relación bilateral la relación de la coima es bilateral e incurren en delito ambos porque hay muchos que creen ah no bueno este es el extranjero el rubio está en la suya hace la suya es un negocio es coimero no 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 tenemos que ubicarnos exactamente en la posición con la perspectiva correcta en ese sentido claro perfecto volviendo amigos a la parte legal dice el artículo 3 del decreto 477 de ventanilla única de resolver los problemas internos del frente amplio por la tesorería de eso se trata entonces Vázquez resuelve el tema de esta manera en el artículo 2 dice la secretaría de la presidencia de la república analizará la solicitud pudiendo requerir las aclaraciones y ampliaciones que entienda pertinentes y si resultare que se ajustan a los extremos referidos en el artículo primero del presente decreto convocará a los ministros relacionados con las actividades que el proyecto involucra a efecto de que designen sus representantes para la conformación de una comisión que será presidida por el secretario de la presidencia o quien este determine artículo 13 estamos hablando ya de la comisión esta comisión negociadora esta comisión que se reunió en secreto con los apoderados de UPM en su momento con los directores no con los apoderados con los apoderados se firmó pero la negociación fue con los directores dice el artículo 3 dicha comisión tendrá como cometido definir los aspectos que ameriten el inicio de un proceso de negociación llevar adelante las negociaciones que sean necesarias y elaborar un proyecto de contrato de inversión que será elevado al poder ejecutivo para su consideración el proyecto de contrato deberá definir con precisión el marco legal aplicable al proyecto de inversión el plazo para su presentación las obligaciones asumidas por las partes aquí comienza a delinearse algo que no había estado hasta el momento tan tangible tan presente y es el concepto de que el estado uruguayo comienza a poder asumir obligaciones para atraer al inversor es decir aquí comienza a desarrollarse lo que podrían ser las metodologías de prostitución ¿verdad? que luego vamos a ver son verdaderamente obscenas el estado contratado el estado contratado claro el estado contratado como dice el documento de Naciones Unidas state contract contrato de estado o como se dice en otros lugares como Perú por ejemplo contratos ley efectivamente hay mucho por decir amigos van a ver más audiciones sobre este tema por supuesto porque es importantísimo porque es vital porque no hay otro tema más importante en el país bien les sigo con la lectura las obligaciones asumidas por las partes las eventuales contrapartidas especiales el plazo para su cumplimiento y el alcance de los beneficios especiales a otorgar para el caso de que en definitiva se verifique la declaración promocional de conformidad con la normativa vigente en la materia es decir el 477 la creación de la ventanilla única es a su vez el decreto por el cual violando la constitución y la ley Tabaré Vázquez se autoconfiere una serie de potestades para poder obrar vuelvo a repetir contra los intereses del pueblo uruguayo contra la constitución y contra la ley curiosamente una acotación Gustavo que vos lo mencionaste antes y que creo que es muy importante para que la gente entienda hemos oído hablar de contratos de inversión a partir de ese decreto en que ocasiones Montes del Plata Portuset en ese caso que yo te decía Montes del Plata Aratiri UPM incluso Bodnia 1 porque cuando Bodnia 1 quiso aumentar su capacidad de producción de pasar de 1100 a 1300 toneladas anuales de celulosa salió algún titular creo que en búsqueda en algún lugar diciendo tenemos que revisar el contrato con lo cual yo estoy convencido que con Bodnia 1 ya hubo un contrato lo único que está en secreto que no se sabe ni siquiera dónde está yo pedí como fiscal información al respecto al Poder Ejecutivo y sabrá que me contestaron desde el Poder Ejecutivo no tenemos registro no tenemos registro bueno si es un contrato secreto posiblemente no haya justamente registro porque es secreto pero todo esto para que la gente razone me lleva a lo siguiente hemos oído hablar y se han establecido contratos y se han negociado contratos cuando hablamos de actividades industriales altamente contaminantes ¿qué quiere decir esto? un poco siguiendo aquí el pensamiento de mi amigo Gustavo el fiscal federal Gustavo Gómez la íntima vinculación que existe en el mundo actual entre contaminación y corrupción ahí está la ecuación la ecuación famosa de Gómez la ecuación Gómez y además por supuesto el contrato es una suerte de candado ¿verdad? es el que cierra por completo el vínculo obligacional y el que nos deja librado a la extorsión que significa el incumplimiento y la consecuencia ¿quién usó ese concepto? ¿quiénes usaron ese concepto que acabas de decir vos? aunque te parezca mentira los presidentes Vázquez y Mujica con Philly Morris con Philly Morris la presión chantajista y Mujica le agregaba de los monstruos la presión chantajista de los monstruos los contratos de inversión es darle al inversor extranjero la presión chantajista de los motos se dan cuenta amigos como a veces el pez por la boca muere ¿no? se dan cuenta todo lo aplicable del discurso de Vázquez y Mujica con respecto precisamente a esa referencia que rememora muy oportunamente Viana ellos mismos han desnudado esta forma de negociación Gustavo es lo que uno dice la conciencia de la sin razón claro son monstruos ahora el problema es que acá son monstruos las corporaciones pero también son monstruos nuestros gobernantes ¿verdad? porque después de semejante confesión y además las consecuencias que se pagan que paga el pueblo mire yo razonaba lo siguiente hago una breve interrupción en el desarrollo del concepto yo le preguntaría a Vázquez yo le preguntaría a Miguel Toma yo le preguntaría a Álvaro García yo le preguntaría a Andrés Roballo si ellos en su vida privada están dispuestos a firmar un contrato de esta naturaleza Vázquez usted cuando su nene viaja a Venezuela a hacer negocios ¿verdad? ¿usted cree que su nene firmaría un contrato de estas características en la que todas las obligaciones la asuma solamente su hijo comerciante y la contraparte ninguna? ¿usted en la clínica CORE ¿verdad? ¿firmaría este tipo de contrato? ¿usted doctor Toma aconsejaría a la española por ejemplo que firmara un contrato en el que todas las obligaciones están de su lado? al contador García le pregunto ¿usted contador estaría dispuesto a asesorar una empresa privada en el sentido de que todas las obligaciones estén de un lado y que del otro lado a voluntad discrecionalmente porque se le canta hacer o no hacer el negocio queda librado entonces las obligaciones a la sola voluntad de una de las partes es obsceno es obsceno ustedes en la vida privada cuando el bolsillo que duele es el de ustedes cuando el que sangra es el de ustedes no el del pueblo uruguayo ustedes no firman este contrato ni locos firman este contrato y no hay un solo abogado en este país que venga a defender este contrato se lo dice y lo desafía el doctor Gustavo Sáenz yo voy a discrepo los abogados de UPM ¿sí? vos sabés que yo creo que no se animan a defenderlo Enrique se animan a asesorar para que este contrato sea firmado pero en una discusión académica no se animan no te salen a vos a la discusión académica por supuesto no te salen a vos no me salen a mí a una discusión académica pero ya hay un abogado de grandes estudios redactando pero por supuesto que sí como lo hubo en el caso de Montes del Plata pero por supuesto que sí pero una cosa es redactar el contrato ganarse cientos de miles de dólares y otra cosa es salir a un medio de comunicación o reunidos ahí en la plaza pública a discutir técnicamente este contrato correcto a mí lo que me llama la atención es dónde están los profesorones dónde están los profesorones de la Universidad de la República esos que van a las clases de facultad y se sientan en la tarima y los estudiantes los miran como grandes personajes sabelotodos ¿dónde están profesorones de la Universidad de la República que no salieron a criticar este bochorno este negocio criminal esta prueba de la coima están escondidos un contrato público correcto las características de este contrato es las características del peor contrato privado que yo haya leído desde que obtuve el título de abogado negocios son los negocios negocios son negocios vamos a aclarar que cuando se dice negocios no son negocios es en actividad privada pero no es negocio para el pueblo es negocio para el representante del pueblo que quede bien claro no es que más que diga negocios son negocios porque le doy de ganar al pueblo uruguayo pero cuando nosotros no se nos enseñaba contratos administrativos en materia de derecho administrativo contratos administrativos se nos enseñaban los proveedores del Estado y circunstancias más o menos de esas características donde el Estado era el que ponía las cláusulas y el particular venía a firmar el contrato de adhesión para suministrar yo que sé papel higiénico a la independencia municipal de Montevideo o lápices a primaria a primaria ahora lo que los oyentes se tienen que ubicar es que en este contrato la parte fuerte la que pone las cláusulas la que redacta las condiciones es la empresa privada y el que firma abajo y consciente al revés hasta ruega que más te tengo que dar para que vos me vengas a firmar es el Estado ya esa postura es la postura de la debilidad es la postura de la debilidad entregando la presión chantajista de los monstruos para decirlo todavía elegantemente uno podría decirlo con otras con otras imágenes quizás más se lo cuente sí sí un poquito más subidas de tono amigos hay un capítulo el capítulo 2 que se llama los proyectos de ROW y UPM en realidad ya la denominación es engañosa ¿verdad? porque el proyecto que se compromete en el contrato es el de ROW es decir cuando se refieren a proyectos es una forma eufemística de decir las obligaciones que asumo entonces cuando yo hice yo voy a hacer una pequeña aclaración Gustavo en un verdadero contrato de inversión Montes del Plata en realidad si vos lo analizabas el que se comprometía ROW se compromete ROW se compromete ROW se compromete era el Estado hacer una cantidad de obligaciones y de tareas y de haceres y no haceres ¿y a qué se comprometió Montes del Plata en su momento? a realizar la inversión ese era su único hacer lo que ellos querían hacer a realizar la inversión ahora en esto que no es un contrato ni siquiera UPM se compromete a realizar la inversión no se compromete absolutamente nada que quede claro amigos todas las obligaciones las asume el pueblo uruguayo ROW es el pueblo uruguayo UPM no asume ninguna absolutamente ninguna se nos fue el tiempo la palabra proyecto allí es para crear esa falsa idea de que no hay interdependencia exacto de que hay cuestiones independientes en un contrato no puede haber esa independencia o acá estamos en un contrato y entonces el Uruguay se comprometió a hacer una cantidad de cosas y las va a pagar caros y no las hace y eso para mí es una preocupación o no estamos ante un contrato y Uruguay va a hacer cosas sin que el otro se haya comprometido a hacer lo que le correspondería que sería la inversión y el Uruguay va a hacer cosas gastando de su bolsillo al santo voto efectivamente amigos se nos fue el tiempo volando próxima audición por supuesto que tenemos un mundo de temas todos ellos preocupantes todos significan verdadera entrega del pueblo uruguayo al gran capital extranjero pero por la importancia de este tema la próxima audición vamos a seguir en el análisis del contrato para que ustedes vayan viendo la obscenidad que firmaron los representantes del pueblo uruguayo hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana un gusto